FANTASIC SHOW PRESENTA Sebastián Yatra despierta nuevos rumores de romance. Hola a todas y a todos, yo, Zocarto. El cantante colombiano Sebastián Yatra, según algunas personas, podrían suspender a sus fanáticos, luego de que algunos rumores afirmaran que podría convertirse en la pareja de la cantana española Aitana. Aitana Ocaña, hijo conocida simplemente como Aitana, es una cantante de origen español que comenzaría su gran carrera en el año 2017, la cual se dice entre rumores que podría ser la nueva pareja del colombiano Sebastián Yatra, aunque cabe destacar que no es posible que pase lo mismo como pasó con Lele Pons y Dana Paola. Simplemente otro rumor de noviazgo de los tantos que tiene Sebastián Yatra desde hace prácticamente 7 meses atrás, gracias a la cultivadora personalidad que posee el cantante Sebastián, que nadie lo puede negar. Es sumamente sencillo entablar una amistad de manera inmediata con él, debido a su carácter, sonrisa y sobre todo, la manera tan natural de tratar todo. Por ese motivo, se ha convertido en una celebridades más queridas de todo el mundo, sobre todo por el hecho de que no tiene ningún problema de compartir con sus fanáticos parte de su gran éxito. En constantes ocasiones, lo vemos haciendo bromas, bailes en TikTok e Instagram, y colaboraciones con espectaculares artistas, al igual que él, gracias a su humor tal ligero. Facilita aún más llevarse con él, ya realmente tiene bastantes amigos. Actualmente Sebastián Yatra posee 26 años, y a pesar de ser aún bastante joven, ha logrado grandes proyectos y ser conocido internacionalmente debido a su gran peculiaridad. Por otro lado, nos encontramos a la joven de 21 años de edad, Aitana, quien es una compositora y cantante española, que comenzaría su carrera en el año 2017, cuando ganó el segundo lugar en el programa Operación Triunfo. Rápidamente su popularidad comenzó a crecer inmediatamente, después de su salida de dicho programa. Además de ser, por qué no decirlo, bastante atractiva, talentosa y gentil. Por eso mismo, ha logrado ser tan querida por el público en general. Inclusive se ha hecho todo un ícono en la moda en España, debido a sus colaboraciones con reconocidas empresas del medio. Sebastián y Aitana han tenido la oportunidad de entablar una bonita amistad. Inclusive se sabe que hay muy buena química entre ambas partes, sobre todo al verlos juntos y a estar colaborando o haciendo algún video divertido. Como se vio recientemente en la cuenta oficial de Sebastián, hay quienes afirman que ambos lucen geniales juntos. Y eso se puede corroborar debido a las publicaciones y videos en el cual Sebastián está hablando con Aitana. Y recientemente, Aitana aceptaría el challenge de chica ideal. Debido a todo esto, ya que Sebastián Yatra realmente es el soltero latinoamericano más codizado en estos momentos. Han hecho que los rumores de romance entre Aitana y él se disparen como la espuma. Aunque como te dije anteriormente al principio del propio video, es más que probable que eso sea más que un símbolo de rumor, como pasó con Lele Pons y Dana Paola. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuando suba un nuevo video a este canal. Y sepas así más de tu artista favorito. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.